veamos 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 ha hecho speed quien se vuelve completamente loco bueno que ya está loco e intenta batir el récord guinez de más volteretas en todo el mundo así es ha hecho speed intentó batir un récord yo intento porque finalmente fracasó pero vamos a ver la locura que hizo en directo han compartido compartido en twitter varios clips y aquí dice speed tendencia por qué porque está intentando romper el récord de más volteretas hacia atrás en 24 horas porque dicen por ahí que el récord era de mil volteretas y él llegó a conseguir unas 600 y algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto no tengan en cuenta que aquí va por la por la 440 hasta este ese era su intento 441 440 y el récord mundial son mil 8 yo creo que es que llega un punto en el que ya no puede más no es un chico es un chico con bastante energía pero va a llegar a un punto en el que no simplemente no va a poder yo creo que con práctica lo puede conseguir a luz en algún momento pero aquí no lo consigue se golpeó no que no se rinde no sigue 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 se da una pausa y ese es el tiempo en el que va en 19 horas ha hecho 440 vuelteretas bro pero este hombre está loco está completamente loco este hombre es que no sé no sé qué es lo que sigue en la lista de cosas por hacer en la vida de hecho speed posiblemente algún día vaya a la luna a hacer un directo y no es broma joder bueno no sé cómo habrá internet en la luna pero ellos yo creo que ese tipo y sólo tiene 20 años bro creo 20 o 19 creo que tiene pero bro es joven es lo que le queda por vivir a este tipo joder no no I don't know bro, I'm not feeling confident in these flips No bro, no, 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 no What do I do? Fuck, bro Bueno Dice la gente, Pedro Pérez Pereira sobre pintor portugués pinta precisos paisajes para poder partir para París Él es literalmente una persona trabajadora Ese loco lo hará, Speed ¿Por qué alguien ve esto? dice uno Porque no es algo común, ¿no? No es algo para nada común, pienso yo Qué estupidez y más lo que ven estas estupideces Bueno, no sé cuántos viewers tenga, pero hace poco tuvo un millón de viewers en un directo Tan tonto no debe ser Y luego Aquí vi El clip, no creo que es este Este aquí, 20.000 likes What a famine Speed Porque después de 660 Volteretas Hacia atrás Terminó su intento de romper el récord Porque no podía sentir sus piernas Wow También tengan en cuenta eso, bro Es que el cuerpo llega a un punto en el que ya no puedes Yo creo que llega a un punto en el que dices Ya no puedo más O sea, tú imagínate O sea, tú saltas Tú ahora mismo párate de la silla O donde sea que estés Salta Y normal, ¿no? Pero imagínate saltar Mil veces Yo creo que Va a llegar un momento en el que no vas a poder más Por más que Este sea fácil Porque dar Dar volteretas En las primeras Va a ser sencillo Pero va a llegar a un punto en el que tu cuerpo no va a poder Es como caminar mucho Cada vez se van cansando tus pies Y créeme que Una caminata de 12 horas No se compara a una de 3 horas Yo creo que eso fue lo que le pasó a Speed aquí No pudo más Su cuerpo no va para más Y tendría que conseguir más resistencia Pero uff Es complicado, bro Eso requiere mucho tiempo O sea, esto requiere que te dediques Solo a eso Chet, esto es la farthest que puedo llegar Y'all Esto es la mejor que puedo llegar Esto es la mejor que puedo llegar Esto es la mejor que puedo llegar Ya no puede, bro Wow Pero es que Tomo Es Es Increíble, amigo 660 De 1080 Perdón De 1008 Más de la mitad Ahí Le faltaban 348 Qué pena, eh Qué pena Le faltaba ya Bueno No, de todos modos es mucho Es mucho Pero Pero ya había conseguido Hasta ante, bro 32 millones de suscriptores, eh 32 millones de suscriptores Speed Este va a llegar a los 100 millones algún día Y sin necesidad de ser una empresa, bro No como el Mr. Beast Una broma, eh No es No es beef a Mr. Beast, eh ¿De cuánto es el récord mundial pone uno? Aquí le trolean 659 Increíble, amigo Es que es brutal Yo no hago ni una Así que no me río No, no Es que Es una locura La vida es un anime En el que Speed es el prota Y todos los demás somos NPCs No, amigo Todos somos unos NPCs, bro Nada que ver Pendejo Hazle caso a tu cuerpo 660 veces Y yo saliendo con giles Que no me pueden ni levantar A ver ese video Para ser un cabrón Que intentó el récord nada más De mamada 660 es un buen número No, es que yo creo que Speed tenía ya Yo creo que él Ya se había practicado eso Seguramente, eh O sea Ya se había comprado ya El piso este Mira, para caer bien ¿No? El suelo ese se ha comprado ¿No? Un suelo creo que Mira Tiene ahí como que Él En el FIFA ¿No? En el De Pre-Session 5 No había dado cuenta De ese detalle gracioso Y mira Tiene la camiseta Del Pelé Y ese debe ser Del Maradona ¿No? Me imagino No sé Pues buen setup Bueno, ni ese setup Creo que es Objetación Lul Y ya está chicos Es lo que hay Que vida de iShow Speed Está completamente loco Le suda todo Y Seguramente Lo vuelve a intentar pronto No